Y tiene Gabela No me quieres a mí, no me quieres a mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón te enregué, no queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú, por otro me desprecias Te va y peneas solo, y me cierra tu puerta Te va y peneas solo, y me cierra tu puerta Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Ay mami, ¿qué te pasa a ti? No sé qué hacer, corazón No sé qué hacer, corazón Para ganarme tu amor Te he hecho todo por ti ¿Por qué no vienes a mí? Si te necesito a ti Si te necesito a ti Quiero sentirte mami Quiero sentirte mami ¿Por qué no me das amor? 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 Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Entregando tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Ay mami, ¿qué te pasa a ti? Ay mami, ¿qué te pasa a ti? Ay mami, ¿qué te pasa a ti? Son tus desprecios amor Mi rival no lo niego Son tus suspiros también Los peligros que yo llevo Quiero que sepas amor Que a nadie le tengo miedo Quiero que sepas amor Que a nadie le tengo miedo Lo que no quiero es perder Esta batalla que llevo Lo que no quiero es perder Esta batalla que llevo Es que yo quiero ser Así tarde de tus sueños Un día yo estaré En el puerto de tus brazos En el esfuerzo de mi alma Por Dios seré tu dueño En el esfuerzo de mi alma Por Dios seré tu dueño Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor ¡Uh! ¡Nordi! ¡Piñonito mío! ¡Uh! ¡Nordi! 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 ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!